Meditación número 9 Conocimiento del Mundo San Ignacio nos dice que hemos de pedir a Dios nuestro Señor A Jesucristo y a la Virgen Santísima Conocimiento del Mundo para pisotearlo ¿Qué significa Mundo? Bueno, hay que entender la palabra Mundo en tres acepciones Hay una acepción cósmica Hay una acepción humanitaria Y hay una acepción peyorativa Me explico Una acepción cósmica El mundo Este mundo que vemos Este mundo del Sol, las estrellas El firmamento El mundo vegetal El mundo animal Las montañas Todo esto es puro Todo esto es bueno Y de ninguna manera lo tenemos que odiar Todo lo contrario Porque los cielos proclaman la gloria de Dios Aquí cuando hablamos de odiar al mundo no hablamos por consiguiente en este sentido Pero hay otro sentido Un sentido colectivo La humanidad Aquí hay que distinguir Porque en la humanidad Hay santos Hay mediocres Y hay degenerados Y hay hombres que hacen un mal enorme Hay que distinguir Al hombre nunca hay que odiarlo Pero a lo malo del hombre Sí Eso sí Por eso Cuando decimos que hemos de odiar al mundo En este sentido colectivo Lo tenemos que hacer distinguiendo Tenemos que odiar lo malo que hay en el mundo Pero de ninguna manera lo bueno Y hay otro sentido Un sentido peyorativo Es decir Un sentido malo El peor Lo que dice San Juan Que el mundo es concupiscencia de los ojos Concupiscencia de la carne y jactancia de la vida Lo que dice Santiago Que no podemos ser del mundo y de Dios al mismo tiempo Lo que dice nuestro Señor en el capítulo 17 de San Juan Yo no soy del mundo Mis discípulos no son del mundo ¿Qué mundo es este? ¿Cómo se puede definir este mundo Que nosotros tenemos que odiar con todo el alma? De esta manera lo podemos definir Es la actitud contraria A la actitud del sermón de la montaña La actitud contraria al Evangelio La actitud contraria a la actitud de Jesucristo Donde el Evangelio dice bueno El mundo dice malo Y viceversa Aquí no hay distinguos posibles Y le hemos de pedir a Dios nuestro Señor Conocimiento de este mundo Porque este mundo insensiblemente penetra En nuestra alma Peneta en nuestra casa Insensiblemente Y nos domina ¿Por qué? Porque este mundo tiene un gran aliado dentro de nosotros Que es el amor propio Dice San Agustín Que el mundo te ataca por errores Por amores y por demores Por errores Hoy cuántos errores Cuántos errores aún dentro De los que militan en la Iglesia Cuando se separan del magisterio De nuestra Santa Madre La Iglesia Cuántos errores Cuántos errores que circulan en los diarios En la televisión En la radio Y esos errores Nos aplastan Y esto es lo peor Cuando el mal está en la cabeza Hoy qué difícil es corregirlo ¿Por qué? Porque la cabeza no cambia Mientras no vea la verdad Si el mal está en el corazón Hay esperanza Bueno Esta persona dice Me aculpa Yo me arrepiento Yo me equivoqué Yo hice mal Hay una gran esperanza Pero el hombre que está en el error Y se empecina en el error Y es soberbio Con qué dificultad se convierte Por eso El mayor enemigo de una conversión Es la soberbia Sí El mundo te ataca Por amores Es atractivo al mundo Si no fuera atractivo No sería peligroso Es una fiesta de colores Todo es hermoso Pero engañoso El mundo es un carnaval Con careta de traidor Quien no la lleva en la cara La lleva en el corazón Aquel ejemplo que ponía el padre Laguru Un baile de máscaras Este joven está muy bien enmascarado Muy bien disfrazado Esta joven con quien está hablando Está hermosamente disfrazada Con un antifaz de Moiré Este joven se está entusiasmando muchísimo Con esta joven que desconoce Pero de pronto se le cae el antifaz Y aparece una leprosa Todo ha cambiado Así es el mundo Engaña Pero es terrible el mundo Porque atrae Para que caiga el hombre en pecado Y luego una vez caído Se ensaña En ese hombre caído Y habla mal de él Qué malo es el mundo No podemos ser de Dios Y al mismo tiempo del mundo Y cuál es la gran manera De atacar al mundo La gran manera de atacar al mundo Es abrazarse con el sermón de la montaña Practicar lo más perfectamente posible Las enseñanzas de nuestro Señor La oración La mortificación La humildad La humildad Lee Ese libro precioso Que es la explicación del Evangelio El libro precioso del Kempis La imitación de Cristo Y ahí encontrarás lecciones preciosas Acerca precisamente Del desprecio Del mundo Lee Ese capítulo Do décimo del libro segundo El camino real de la Santa Cruz En la cruz está la salvación En la cruz está la vida En la cruz está todo Lee ese capítulo Y verás tú Que aquel que abraza la cruz Pisotea el mundo Señor le tenemos que decir Que yo no pague pleitesía al mundo Que yo no me deje llevar por las falacias del mundo Que no me deje llevar por la soberbia Que no me deje llevar por la sensualidad Que no me deje llevar por la disipación Porque el mundo es muy disipado El mundo se ocupa de muchas cosas Se distrae Y no se ocupa de lo único necesario ¿Qué es lo único necesario? Lo único necesario es Dios Lo único necesario es la salvación del alma Lo único necesario es la unión con Dios nuestro Señor Lo único necesario es la vida interior Piensa Piensa Reflexiona Yo estoy con el mundo O estoy en contra del mundo ¿Qué hago para atacar al mundo? Te doy un consejo Medita mucho Todos los días Un cuarto de hora de meditación Todos los días Practica la recepción de los sacramentos Sobre todo el sacramento de la penitencia El sacramento de la eucaristía La meditación Y la práctica sacramental Te van a dar a ti Un bagaje extraordinario de gracia Y de ideas Para perseverar en el bien Y para pisotear el mundo Porque el mundo No quiere saber de Dios Es notable Advierte bien No todo lo que es mundano Es pecado Todo pecado es mundano Sí Pero No todo No todo lo mundano es pecado Porque hay actitudes Hay maneras de ver Que no llegan a ser pecado Pero que no están de acuerdo Con el Evangelio No tienen la tesitura del Evangelio Es decir Hay una disonancia Esto es sutil Ciertamente Pero es una gran verdad Por eso Tú le tienes que pedir A nuestro Señor Tener El sentido Tener el tacto Para distinguir El mundo del Evangelio Ese mundo Que tanto mal hace Lee el Evangelio Con frecuencia Y sobre todo Te recomiendo Que leas el capítulo Quinto Sexto Y séptimo De San Mateo En donde vas a encontrar El sermón de la montaña El sermón de la montaña ¿Qué es? Es el código Más perfecto Que puede realizar Que puede transformar Un hombre El más perfecto En cuanto a humanidad En cuanto a personalidad No se ha escrito Nada superior Al sermón de la montaña